¡Suscríbete al canal! Ya se han oficializado detalles por parte de la Conred. Durante las últimas 24 horas se han registrado una secuencia sísmica con sensibilidad en los departamentos de Escuintla, Zacatepeque y Chimaltenango. Según el informe, son datos preliminares hasta el momento en relación a la magnitud, pero están oscilando entre 2 a 3 o 4 grados en algunas situaciones con bajas y largas intensidades. Ahora bien, hay que recordar que este enjambre sísmico puede ser también liberación de energía, pero para no alarmarse, Magalí Alvarado se ha dirigido rápidamente a la Conred, al INSIBUME, para conocer más detalles al respecto. Magalí, buenas tardes, adelante. Así es, en efecto te quiero comentar que nosotros nos encontramos en sismología del INSIBUME, tomando en cuenta que ayer por la tarde noche se dieron varios sismos registrados y sensibles en el territorio guatemalteco. El día de ayer se registraron una secuencia sísmica de 18 sismos, siendo el sismo de mayor magnitud de 5.1, fue registrado sensible en Escuintla y en poblaciones como Alotenango. Esta es una actividad que se deriva de la interacción entre la placa de Cocos y el Caribe, y que es de tipo de subducción en la región intraplaca. Diego, ¿ya se tienen cifras o datos de cuántos sismos son los registrados a partir de ayer por la tarde? Hasta el día de hoy en la madrugada, a las 2 de la mañana, teníamos registrados 18 sismos con una localización manual. Por el momento, te podría decir que hasta ahora tenemos otros 8 sismos más registrados, siempre sobre esta área de la subducción. Gracias por compartir estos detalles, Diego, amigo televidente, usted ya lo pudo escuchar, y si usted siente uno de estos sismos, también se le recomienda tomar sus medidas de precaución y siempre tomarlo con calma y por cualquier u otra circunstancia, pues abocarse a las autoridades correspondientes. Compañeros, allá en el estudio, con esta información yo retorno al set principal. Muy bien, gracias, Magalía Alvarado. Bueno, se monitorea entonces constantemente ya esta actividad sísmica. Tres son los departamentos donde se ha registrado la actividad en las últimas 24 horas. Estamos hablando de Chimaltalango, Esquintlán, donde ya se ha generado cierta alarma por los pobladores, pero hay que estar tranquilos ya que se sigue monitoreando y es común prácticamente ante este enjambre sísmico de magnitudes menores. No hay que alarmarse, hay monitoreos constantes. Este atento al llamado de los cuerpos de socorro y, por supuesto, la información oficial de los entes como la Conred y el Insimune. Gracias.